Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Una cosa es que, por ejemplo, tú que dices, no, pero yo me voy con Oswald, aquí está Oswald, él hace artistas, empieza haciendo artistas, este, que memes, que videos. Yo nunca he hecho un meme, Iván. Sí, sí has hecho un meme. No, nunca. Bueno, ellos hacen mucho contenido muy bueno, tienen un contenido bueno. La gente es la que hace los memes, ¿verdad? La gente los hace. Pero al final de cuentas son páginas, o sea, yo le dije páginas que somos memes. Estás equivocado, Humberto, estás equivocado. Es un punto de vista, humilde un punto de vista, y yo sé que hay gente que se va a dividir en la opinión pública. Pero una cosa es ser artista y la otra cosa es ser viral. Ahí tienes al muchacho de Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿Y a quién prefieres? ¿A un artista o un viral? Ahí tienes a un, a Estados Unidos se me olvidó el nombre, José Torres se llama, ya se me había olvidado el nombre. Ahí tienes a José Torres. Cuando va a los conciertos, mete 40 gentes, 50. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!